La Dirección de Desarrollo Comunitario realiza un trabajo de cara a la comunidad y en directo beneficio a la calidad de vida de los vecinos, hecho que se traduce en mejoras sociales e instancias de participación y trabajo en comunidad. Así es, como la Dideco en conjunto con la Corporación Municipal de Educación, COEDUC, desarrolla un sinfín de actividades extra programáticas o talleres que complementan de forma importante los talentos y habilidades de los alumnos de los establecimientos municipales, esto basado en los principios y compromisos derivados de la gestión del alcalde Cristian Vitori. El carácter gratuito de cada uno de los talleres facilita la activa participación de los vecinos, destacando en esta línea el preuniversitario municipal que capacita año a año a todos aquellos alumnos que se enfrentarán a la prueba de selección universitaria. Con cerca de 20 talleres que se imparten en las diversas comunidades educativas son dos de los 77 compromisos que el alcalde de Maipú hizo de cara a la comunidad. Área de Gestión y Desarrollo Social, compromiso 46, llevar talleres municipales a las comunidades educativas de colegios municipales favoreciendo el acceso directo de alumnos, padres y apoderados. Área de Gestión y Educación, compromiso 49, impartir talleres municipales en los colegios. Como persona a mí es excelente porque yo aparte del vivo y del hip hop, el hip hop tiene un trabajo social y hacerlo en los colegios municipales me siento súper satisfecho de estar haciendo trabajo social con el hip hop. Cuando supe que había talleres britán, yo fue uno de los primeros que me motivé, ¿verdad? Porque prácticamente en los colegios hay muy pocos. Me gusta todo lo que es pop rock, que es como más pasos de suelo, más movimientos más expresivos, que ejerce todo tu cuerpo, tu mente también. Y lo que me gusta es que te enseñan de paso a paso y así puedes lograr todos tus metas. Ya llevo 20 años de experiencia como monitora y en verdad me gusta entregarles para que las señoras aprendan y a la vez se recrean también. Es una gran oportunidad de aprovechar esto que nos está ofreciendo la municipalidad acá mismo cerca de nuestros hogares, en el colegio donde se dan todas las comodidades para poder realizarlo y con los compañeros de nuestros niños también. Ingresé a los talleres de la municipalidad por el hecho de querer participar con niños y gracias a Dios el taller salió súper bien catalogado. La Zumba es una fiesta entretenida que uno le quiere brindar a los niños, sobre todo a ellos, y desde pequeñitos combatir el tema del sedentarismo y la obesidad misma también. En Zumba nos aprendemos cualquier canción y es baile mezclado con la oficina. Conocí a la tía de Zumba y es súper divertida y hacemos caletas de baile. El Zumba me ayuda a aprender a bailar, no tener vergüenza. Me encanta el taller de Zumba porque es muy divertido. Muchas gracias por los talleres. es el relato de los propios maipusinos, de quienes se benefician y crecen con los diversos talleres municipales. Aquellos que potencian sus capacidades artísticas y habilidades que van desde la cocina hasta aquellas de mayor esfuerzo físico. Es Maipú, la ciudad que me hace feliz.